Saludos amigos de Lucha Libre Online, yo soy Paola Santos y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes con respecto a algo que sucedió en redes sociales que está involucrando a la señorita Paige, ya que durante los últimos días ella nos dio a conocer el descontento que tiene con la empresa debido a que no va a tener una aparición en el videojuego WWE 2K22. Y repito, ella está bajo contrato con la empresa, a diferencia de muchos otros luchadores que ya no tienen contrato ni relaciones contractuales con WWE y sí van a tener una aparición en este videojuego. Pero ustedes díganme amigos, ¿creen que Paige hizo bien en demostrar su descontento con WWE por no aparecer en este videojuego? Déjenlo acá en los comentarios que ya saben que yo los voy a estar leyendo y no se olviden de seguirnos en redes sociales que nos encuentran como Lucha Libre Online y todos los días tenemos contenido exclusivo para ustedes. Hasta la próxima.